En la noche de los tiempos de la oscuridad He empezado a buscar un don para la humanidad Tu pronuncias mi nombre, aunque ni sabes quien soy De tu soberbia y tu odio, que me tengo a libertad Soy el lento de tu mirada en este puente Tu avaricia se refleja y me da poder Voy otra vez de las vidas, pero consigues saber Voy a encontrar la salida que abre la puerta del mar Pero quiero morrar en ti Soy el tercero y oscuro que hay en ti Con todos tus sueños, tu alma, tu adiós, cuando vas Soy el tercero y oscuro que hay en ti Soy el tercero y oscuro que hay en ti ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!